Así es, Raúl, Lili, ¿qué tal? Un saludo hasta Miami, efectivamente, de Miami tomó el primer avión pitbull hasta Los Ángeles, a Hollywood, y bueno, como dijeron al principio del programa, parece la gente 007, y bueno, efectivamente, esta mañana, una mañana repleta de sorpresas, y muy emotiva porque le otorgaron la estrella 2584 a Armando Christian Pérez, mejor conocido como pitbull, y bueno, su familia, amistades, estuvieron presentes en la ceremonia, y bueno, este, una ceremonia como como dije, llena de sorpresas, él se puso bastante emotivo cuando se la dedicó a su familia, a sus hijos, a su esposa, y a su papá, que bueno, que en paz descanse, y a su madre, y cabe destacar que pitbull comparte la misma banqueta, bueno, no banqueta, la misma cuadra, con Celia Cruz, y por cierto, también entre las sorpresas que hubo, la cámara de comercio de Hollywood, por parte de Ana Martínez, le dieron un zapato de Celia Cruz, que era de Celia Cruz en vida, se le dieron a pitbull como representante de la comunidad cubana, yo tuve la oportunidad de platicar con el cantante, después de que le dieron su estrella, y esto fue lo que nos dijo Armando Christian Pérez, conocido como pitbull, vamos a ver. Para el Gordia Flaca, Armando, felicidades por tu estrella aquí en Hollywood. Muchas gracias, un saludo a la flaca, como anda, Raúl, que huelta, que bolón, que bolón, como va la cosa. Te queremos en el Gordia Flaca. Ah, bueno, igualmente, y muchas gracias siempre por el apoyo, y para estar aquí representando para todos los latinos, esto es algo muy grande, tremenda oportunidad. Celia Cruz me regaló un zapatico de hizo, muchas gracias a ella, que en paz alcance azúcar, pero más que nada esto es para todo el mundo, para nosotros, y para la cultura de nosotros, que de verdad pueden ver lo que es cuando uno está luchando, y cómo puedes lograr. Y para mi familia, que imagínate, se fue de su país tan lindo, que viene siendo Cuba, y me dio la oportunidad de poder estar aquí en los Estados Unidos, muchas gracias. Todo lo que me dijeron, lo estoy haciendo, poquito a poquito. Armando, vi que estabas emocionado ahí en el estrado, porque nombraron el día de pitbull aquí en la ciudad de Los Ángeles. Sí, bueno, la razón que estaba emocionada de arriba es porque mi mejor amigo, Eduardo Hidalgo, es una persona que, o sea, está arriba conmigo siempre y con nosotros siempre, pero es una persona que tenía la visión y siempre me apoyaba y me enseñaba a mí que, o me dijo, nunca deje que nadie me pare. Lo más malo que puede ser en la vida es un talento perdido, vamos a decir, muchas gracias a Erick, que en paz descanse también, yo sé que tú estás arriba con Celia. Armando, felicidades, el Gordo y la Flaca te quiere, y bueno. Oye, muchas gracias. ¿Cómo van las famosas frases de Pitbull? ¿Cómo van? Dale. Pitbull, gracias. Dale, como dijo Pitbull, dale, la famosa frase que siempre usa Pitbull, y bueno, le agradecemos por la entrevista, porque dijo que el Gordo y la Flaca siempre lo ha apoyado desde el principio, y bueno, le mandó saludos a Raúl y a Lily, que bueno, los quieren mucho. Y bueno, les quiero comentar que Pitbull de aquí sigue con su gira de conciertos, que como saben, está compartiendo tarima con Farruko y Prince Boy. De antemano, bueno, le deseamos la mejor suerte con la gira, y felicidades por su bien merecida estrella aquí en Hollywood. Me despido, Raúl, y regresamos con ustedes. Gracias, David, y muy merecida la estrella, de verdad, porque Pitbull se ha convertido, yo creo, que en el cantante más importante, no solo en el mundo latino, sino en el mundo norteamericano, también ahora, de verdad, que lo que ha logrado es increíble. Paul, enfocado, enfocado, un hombre enfocado. Hace unos años atrás, señores, y mira lo que está haciendo. Felicidades, Pitbull, de verdad. Y con una historia increíble, y yo siempre les digo, el que estuvo un poco en el camino equivocado, y regresó al bien, Raúl, como hizo él, es lo más grande que te puede pasar, a su abuela, su abuela, que él adora a esa abuelita bella, que le hace fricacé de pollo, a cada rato en casa. A toda la familia le mando muchos besos. Felicidades. Y, ¿cómo tenemos que decir? Como dijo Gente Sonayer, arriba Cuba. Love you, mi niño. Ay, Carlitos, te lo dije, se quedaron con las ganas de chismes. De chismes, de jacuzzi, de entrevistas exclusivas, y todo lo bueno que hacemos aquí. Bueno, para más notas flacas, chismes de los famosos, mi gordo y flaque, que diga, ¿qué tal? Suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube. No, 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 Jimena, espérate, para más chismes gordo y todas nuestras gozaderas, mejor suscríbanse aquí. No, aquí, espérate, aquí. Ay, bueno, Carlitos, no importa, suscríbase aquí en nuestro canal de YouTube.